Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo un vídeo de Aliexpress con motivo del 11 del 11 que es el día de los descuentos de Aliexpress, seguro que habéis visto muchos vídeos de esta temática en los últimos días pero creo que os puedo aportar algo que no habéis visto todavía Como habréis podido observar estoy en un fondo diferente, estaba un poco frita ya del fondo de siempre que llevo muchos años haciendo vídeos ahí y aquí además me puedo sentar y no sé, vamos a probar En el vídeo de hoy os voy a hacer un haul con las últimas compras que he hecho en Aliexpress que son compras acumuladas de hace bastante tiempo pero he ido mirando los productos y la mayoría están disponibles así que no hay problema, también os voy a contar algunas de las cosas que hay en mi wishlist para este 11 del 11 y por último os voy a recomendar algunas aplicaciones que son súper útiles para ahorrar aún más y para comprar más inteligentemente, así que empezando por el haul os voy a hablar primero de productos como de belleza, maquillaje, salud podríamos decir, después de cosas tecnológicas que son muy guays para comprar en Aliexpress y por último mi cosa favorita de comprar allí que son las joyitas Os voy a dejar los links de todo, de todas las cosas del haul y de todas las cosas que mencione de mi wishlist en mi cuenta de People que la tenéis abajo en la cajita de información Así que sin enrollarme nada más empiezo con la primera categoría como primero la parte de salud o así Bueno, empiezo con esta botella de plástico de aquí que es una botella sin BPA que es el compuesto que es malo de las botellas de plástico me costó unos 4 euros aproximadamente, no os voy a decir los precios exactos porque van variando pero más o menos para que os hagáis una idea Entonces que no sea súper barata y cueste 60 céntimos me da un poquito más de fiabilidad y me parece que es una opción muy guay en lugar de las de cristal que son mucho más frágiles y se pueden romper Esta no pesa nada y además tiene un tamaño como perfecto, me parece súper mona además y estoy muy contenta con ella Otra cosita que compré fueron filtros para mascarilla que son estos de aquí Son filtros que se meten dentro de las mascarillas de tela y que nos protegen más que simplemente la tela Entonces estos son PM 2.5 que os dejaré abajo en la cajita de información un artículo donde explican exactamente lo que significa eso Son filtros de carbón activado, tienen 5 capas Bueno, que si queréis investigar un poco más os lo dejo abajo en la cajita de información Venían un montón, están bastante bien de precio Obviamente hay que irlos cambiando Entonces creo que tiene una duración de 8 horas o algo así Pero bueno, ya es más que las mascarillas desechables Y bueno, pues me parece la forma como más ecológica de llevar todo esto que está pasando Al final es algo un poco más pequeño Y no tiene las cosas de las orejas que son una trampa mortal para los bichos del mar Así que hay que cortarlas siempre que tiremos una mascarilla desechable Y bueno, pues me ha parecido una opción buena para esta bonita situación Y un poco en esta línea, una de las cosas que hay en mi wishlist son discos desmaquillantes reutilizables Que tú los puedes meter en la lavadora y volver a utilizarlos Me parece que también es una manera de ahorrar residuo Así que esa es una de las cosas que quiero comprar este 11 del 11 Una de las cosas que más suelo comprar en Aliexpress y que tengo unos cuantos Son pintauñas para lámparas de gel Tengo un montón de colores Y especialmente esta marca que se llama Born Pretty Y esta de aquí que se llama Rosaline Que el packaging de hecho es muy parecido Me gustan mucho porque sí que es verdad que hay que tener cuidado Con algunas marcas son muy baratos, cuestan como un euro Y hay que tener cuidado porque algunas marcas son Primero muy densas, que es imposible ponértelo en la uña Y segundo cuando metes la mano en la lamparita Te arde la uña y eso es que la está destrozando básicamente Entonces con estas dos marcas no me pasa Y me encantan La única pega que les pondría es que no tienes forma de ver el color sin abrirlo Pero se me ha ocurrido una forma para solventar este problema Porque claro, con un pintauñas tradicional tú simplemente lo sacas Pintas un poco el botecito y ya está Pero esto tienes que meterlo en la lamparita para que se seque Y no puedes meter el bote en la lamparita si no quieres que se petrifique Entonces bueno, pues os voy a ir enseñando los colores que tengo Y cómo lo he hecho para poder ponerle una identificación Y no tener que abrirlos cada vez que quiero elegir uno Dentro de muy poco además en Instagram os subiré un vídeo Enseñándoles cómo hago yo las uñas para que me duren más Porque he ido perfeccionando la técnica en los últimos años Que llevo ya bastante tiempo utilizando la lamparita Así que si queréis verlo pues no olvidéis seguirme Que os dejo mi cuenta por aquí Otra cosita que sale por aquí son estas brochas Las he utilizado muchísimos Probablemente lo que más he utilizado de todo lo que he comprado en Aliexpress en la vida Bueno, además de los colgantes Sobre todo las de rostro que son estas tres Las utilizo muchísimo De hecho están sucias, perdonadme Pero bueno, esta la utilizo para el iluminador Para la base de maquillaje Y para el colorete Y la verdad que me encantan Me van súper bien Y os la recomiendo un montón También son muy baratas Y también tengo en mi wishlist Para este once del once Otro pack de brochas del que he oído hablar súper súper bien Porque la verdad es que cuando estas se están secando Lo paso mal Y por último de maquillaje me compré La paleta más grande del mundo entero De Aliexpress Que es esta de aquí Tiene 800 millones de colores Porque me ha dado Mi objetivo en la vida es probar todas las artes del mundo Entonces ahora me ha dado por experimentar un poco más en el maquillaje Siempre he sido súper básica Y me he hecho el eyeliner y... Arreamno Y entonces ahora pues estoy intentando Aunque sé que nunca voy a ser muy fan de los maquillajes muy extravagantes Pues estoy intentando innovar un poco Y jugar con los colores Así que me ha parecido súper buena opción Las sombras están súper bien Pigmentan mucho Es verdad que no son muy cremosas Muy mantequillosas Pero a mí la verdad que es algo que no me molesta para nada Me gusta incluso porque me manejo bastante mejor con ellas Así que estoy muy contenta y yo os la recomiendo Tengo en mi wishlist otra paleta de sombras O sea teniendo ya esto Que tiene todos los colores a veces y por haber Pues sí He oído hablar muy bien de ella La verdad me ha llamado mucho la atención Y me muero por probarla Así que como tampoco es muy cara Pues ahí está Es esta de aquí Y va a caer seguro seguro Os la enseñaré en Instagram también cuando me llegue Y os haré unos swatches ahí Esas cosas que hacen las youtubers maquillísticas Que yo no soy una de ellas Pero no pasa nada Bueno y vamos ahora con lo tecnológico Y empiezo por esto de aquí Que son unas fundas transparentes rígidas Para el portátil Me costaron unos 8 euros Y la verdad que están súper bien Porque protegen el portátil sin cambiarle el aspecto físico Por así decirlo Y además creo que tienen muchísimas posibilidades Para DIY zarlas Por ejemplo Ahora se ha puesto súper de moda Bueno hace ya un tiempo Ponerle un montón de pegatinas al portátil Entonces en lugar de comprar un pack de pegatinas De las que unas te gustarán y otras no tanto Pues a lo mejor puedes tú buscar Tus propias imágenes Imprimirlas en color Recortarlas Y hacer tus propias pegatinas Simplemente poniéndolas debajo de esta funda Habría que fijarlas al ordenador Claro Con celo o algo así Pero sin ser pegatinas plastificadas Estarían totalmente protegidas Y tú puedes hacer la combinación como tú quieras Incluso puedes buscar imágenes en Pinterest Si no Si lo que te cuesta es hacer la composición Y copiarlas básicamente Buscar esas imágenes Imprimirlas Y hacerlo igual Y de manera similar Pues compré también fundas transparentes para el móvil Tengo un par de ellas Me gusta utilizarlas solas Y como se ponen malas Pues está bien tener un repuesto Y también me parece que tienen muchas posibilidades de customización Desde pintarlas Hasta hacer lo mismo de las pegatinas Poniendo imágenes impresas por dentro No sé Creo que son muy guays Y son súper súper baratas Cuestan como 80 o 90 céntimos Así que están genial Y por supuesto No pueden faltar de Aliexpress Las fundas tipo Apple Yo tengo tres Estas dos Y la que llevo ahora en el móvil Que es esta de aquí En un color como malva grisáceo Y luego un verde Y un naranja Los precios suelen rondar entre los 2 euros Los 3,50 a lo mejor O así dependiendo también de los colores Y del vendedor Pero la verdad que están súper bien Resisten un montón Son súper suavitas Esta por ejemplo Tiene la manzana bastante más desgastada Porque lo ha utilizado bastante Pero me parece que son muy buena compra Y me encantan Y por último De complementos para el móvil Que tiene más fondo de armario que yo Compré esto de aquí Que sé que tiene un nombre Esto que es como para sujetar el móvil O para ponerlo en la mesa O lo que sea Pero no Sé que tiene uno Pero yo no sé cuál es Y es este de aquí De Mickey Me costó como 60 céntimos O algo así Son súper baratos Y la verdad que es muy chulo Es cierto que mi móvil Es bastante grande Porque es el iPhone 6S Plus O sea que hace como 10 años que no veis este móvil En YouTube Pero bueno aquí está Entonces no me es tan útil Porque como que lo cojo De más abajo Y poner esto más abajo Como que queda un poco raro Para mi gusto Entonces No me es tan útil Pero sí que me ha gustado Se saca Y se mete también Y me parece muy chulo Bueno y siguiendo con cosas típicas De Aliexpress Pero también Una de las mejores que he comprado Salen estos auriculares de aquí Que son una clara imitación A los de Apple A los AirPods Y la verdad que van súper bien Es cierto que yo tuve que pedir dos Porque el primero Que pedí uno de los auriculares No funcionaba Pero bueno lo bueno de Aliexpress Es que si te pasa eso Puedes mandar una foto Un vídeo Demostrando que realmente no funciona Y te devuelven el dinero Y con estos no he tenido ningún problema Van súper bien Les dura bien la batería Todo estupendo y perfecto Y os lo recomiendo mucho No me acuerdo cuánto me costaron Pero eran súper baratos Menos de 10 euros Por otro lado tengo esto de aquí Que es un lápiz táctil Para pintar en una tablet En un móvil O en lo que tú quieras Me apetecía también probar El arte de el diseño así Gráfico No sé cómo se dice Bueno me entendéis De pintar con un programa tipo PixArt o algo así En una tablet Y crear como distintos diseños Ha sido un poquito fail ¿Vale? Porque no ha funcionado muy bien Tiene una punta muy extraña Que yo como que no acabo de comprender Pero es verdad que Uno No lo he investigado mucho Es decir No he investigado No me he leído cómo se utiliza Y dos Mi tablet es prehistórica O sea Creo que puede ser Que la tablet no soporte el programa O algo así O sea No tendría por qué Necesariamente ser culpa De este cacharro Pero bueno Cuesta 3 euros Le daré más oportunidades A ver si consigo hacer algo útil Quizá eso Cambiando mi tablet Que ya es hora Pero bueno Os contaré Y me quedan 3 cositas Que a lo mejor Si no hacéis vídeos Ni fotos habitualmente Pues no os interesen tanto Pero son cosas muy baratas Entonces creo que aunque Aunque hagáis vídeos de pascuas a ramos O fotos por diversión Y ya está Pues creo que os pueden interesar La primera es esto Que me ha salvado la vida Lo amo Es un disparador remoto Para la cámara Entonces simplemente tú te pones Para hacerte una foto Donde tú quieras Configuras la cámara Para que vaya con este cacharro Y se entiendan Haya comunicación Y luego ya le das al botón Ella sola ya enfoca Si lo tienes en enfoque automático Si no No Pero bueno ¿Me entendéis? Y te hace la foto Y ya está Y esto no sé si costaba Un euro Dos euros Súper súper barato Y de verdad Lo recomiendo muchísimo Yo tenía otro Lo perdí Y lo volví a comprar Y no sé si debería comprar uno También por si acaso Porque cuando pierdo esto Se acaba el mundo Y luego esto de aquí Que es un artilugio Aparentemente muy extraño Pero es un adaptador Para los trípodes Para utilizar el móvil Porque los trípodes Normalmente tienen un Un tornillo Y las cámaras Tienen este agujero Que encaja uno con el otro Pero este agujero En la mayoría de los móviles No lo tienen Entonces esto Tú lo encajas en el trípode Y aquí puedes poner tu móvil Y además puedes pues eso Girarlo como tú quieras Y está muy bien Costaba un euro O dos euros Y la verdad Que sí lo he usado Y sí que me parece Que hace su función Correctamente Y por último La última cosa No la quiero tocar Porque la estoy utilizando ahora Y es un micrófono de corbata Que me costó unos 90 céntimos Creo que se escucha súper bien Decidme vosotros Porque lo estoy usando ahora mismo Os dejaré imágenes Pero la verdad Que tengo otro Que es de Nikon Es de... No me acuerdo como los llaman Que se pone sobre la cámara Y yo siento que se escucha mejor Con este de 90 céntimos Que con el de Nikon Lo cual me preocupa Y aquí acabaría esta categoría Pero antes de pasar a las joyitas Que ya os he dicho antes Que es mi parte favorita Voy a enseñaros dos cositas más Que no sabía muy bien Dónde meter Serían como materiales Para do it yourself ¿Vale? Bueno Lo primero es esto de aquí Que es un lápiz para bordar Que realmente A mí me gusta mucho bordar Pero lleva muchísimo tiempo Entonces si esta herramienta consigue Ahorrar ese tiempo Pues muchísimo mejor Y he visto varias reseñas Y todas han sido positivas Todavía no lo he probado Así que le he puesto ya el hilo Como veis aquí Así que lo probaré Muy breves También os lo enseñaré por Instagram Y eso es muy barato Y creo que Si realmente te ahorra tiempo Es estupendo Y luego Estos packs de bolitas de aquí Que este verano Han estado súper de moda Los collares de bolitas Yo he hecho unos cuantos Y os he dejado en Instagram Un tutorial para hacer florecitas Así que si queréis ir a verlo Pues eso está subido ya Y pedí estas dos La verdad que cuando me llegaron Me quedé un poco Con cara de póker Porque pensaba Que iban a ser como Muchísimas Muchísima más cantidad Claro la foto la ponen Que parece que Que te vas a poder bañar En una piscina de bolitas Pero no es el caso Este es Esta es la realidad Pero bueno Costaban como 70 o 75 céntimos Cada bolsita Así que tampoco me puedo quejar En exceso Y bueno pues son multicolores Y ya si que si Llegamos a la parte De las joyitas de Aliexpress Las joyitas de plata De Aliexpress Que es lo que más me gusta Comprar allí Es verdad que Es un poco complicado Poner la mano en el fuego 100% porque sean plata Pero los vendedores Les anuncian como Plata 925 Que sé que es un nivel De pureza de la plata No sé exactamente cuánto Y las cosas que yo sé De la plata Que es que no te deje La piel verde Que no se oxide A naranja Que no imante O sea tú le acercas Un imán Y no se queda pegado Todas las piezas Que he comprado De plata Las han cumplido Menos una Que os voy a enseñar A continuación Así que Creo que sí Que podrían ser plata Perfectamente No son tan baratas Como las joyas Que no son plata Evidentemente La bisutería Que no es plata Pero tampoco Son tan caras Como comprarla En cualquier otro sitio Por ejemplo Estos colgantes Que llevo Que los tres Son de Aliexpress Rondaban entre los 6 Y 9 euros A lo mejor Como máximo Y la verdad Que yo estoy Súper contenta Con ellos Es verdad Que las joyas De oro O sea Doradas Vamos a decir Pierden un poquito El dorado También es verdad Que llegan con un dorado Súper estridente Muchas de ellas Y casi que lo agradeces A mí no me molesta Que se vayan desgastando Un poco Y que se vayan Volviendo plateadas Pero bueno Para que lo sepáis Que es verdad Que eso es un punto Negativo Un poco Entonces bueno Empiezo con Los tres colgantes Que llevo Absolutamente siempre El primero Es mi favoritísimo Del mundo Que tiene unos cristalitos De colores Me encanta Este sí que sí Que eran como Siete euros y pico Y eso Lo llevo Desde hace A lo mejor Un año Casi Todos los días Duchándome con él Todos los días Así que Creo que estaba aguantando Con mucha entereza Luego tenemos este de aquí Que es un sol y una luna Que también me encanta Es uno de mis favoritos La cadena No es de Aliexpress Es una que tenía yo en casa Un poco para que fueran Diferentes también Las cadenas entre sí Que me gustaba más Pero el colgantito sí Y sí que venía con su cadena Y también creo que está aguantando Ahí estoicamente Y por último Este que es un corazoncito Que pone You Y pone Yes no maybe Es como una brújula Me hace mucha gracia Y me gusta un montón También Y pues eso Siempre Siempre los llevo ahí puestos Y encantada Que estoy con ellos Y luego También tengo Este otro Que es redondo Con un ojito También me gusta mucho Este me llegó antes Del corazón Y era el que llevaba Como tercer colgante Pero ahora Estoy In love con este Luego los anillos También me gustan muchísimo Sobre todo Los anillos finitos De plata Yo tengo tres Tengo este de aquí Que es trenzado Que me gusta un montón Tengo este otro Que es muy básico Súper finito Con una piedra minúscula En el centro Que también me encanta Y este de aquí Que es el que menos me gustó Porque ya es un poquito Más armatoste Dentro de que No, obviamente Tiene dos piedrecitas Y también Me gustó menos Porque llegó Como con un color Dorado Que te mareabas De mirarlo O sea Un amarillo Horrible Ahora lo he ido perdiendo un poco Así que en este caso Pues ha sido incluso positivo Y ya por último Pendientes Que me llevé Un gran fail Con estos de aquí Que ponía que eran de plata Yo me los compré Para dejarme los puestos Como me gusta hacer a mí Porque si no se me olvida Volverme a ponérmelos Y me los puse un día Y me dejaron la oreja verde Como es rec Entonces Esto obviamente Sí que no es plata Yo mandé una foto De mi oreja verde El pendiente verde Toda la vida verde Y me devolvieron el dinero Y realmente los he guardado Para enseñaroslo Pero son pendientes Que nada Que se van a la basura Que esto es una mierda Y por último Este de aquí Que no lo vais a ver muy bien Pero os dejaré un primer plano Que son pendientes De las constelaciones De los signos del Zodíaco Me parecen súper monos Que están muy bien hechos Yo me cogí el de Aries Que es mi signo del Zodíaco Y también ponía que era plata Y costaba como dos euros y pico O sea que está fenomenal Este es verdad Que lo he puesto menos a prueba No he probado A ver si imanta o no imanta Y no lo he llevado puesto tanto Porque por mi distribución De los agujeros de las orejas Como que no me encaja muy bien Al ser tan largo Los tengo como demasiado juntos Pero bueno Mi intención es hacerme alguno más Y ya poder aprovecharlo De todas maneras Cuando os deje el link En People Lo voy a ver si imanta o no Y a mojarlo Y todo eso Y os dejaré más información De cómo se comporta En People Y también en People Os dejaré las joyitas Que por supuesto No pueden faltar En mi carrito de AliExpress Y que van a caer Este 11 del 11 Seguro Y hasta aquí habría llegado el haul Ahora os voy a recomendar Tres aplicaciones Que también os voy a dejar Los links para descargarlas En People En la carpeta aplicaciones Y que creo que son súper útiles Para comprar más barato Y más inteligentemente En el 11 del 11 La primera es por supuesto La aplicación de AliExpress Porque allí hay como más promociones Más cupones Y más cosas Suele salir como más barato Comprarlo en la aplicación Si te gusta más mirarlo Desde el ordenador Puedes entrar con tu usuario Ir guardando los productos En tu wishlist Que luego al meter tu usuario En la aplicación Estarán ahí guardados Y ya terminar tu compra A través de la aplicación Yo recomiendo hacer eso La segunda Creo que también pertenece a AliExpress Es como una extensión De su aplicación Y se llama AliPrice Que creo que es la más útil Si hablamos específicamente Del 11 del 11 Porque te dice Cómo han ido subiendo Y bajando los precios Ya sabéis que en AliExpress Van variando los precios De todos los productos Y hay veces Que algunos vendedores Pues los días anteriores Al 11 del 11 Les suben el precio Para luego decir Que han hecho Una reducción más alta Pues les doblan el precio Y luego dicen Que está al 50% Y realmente Es el precio inicial De antes de subirlo No sé si me explico Pero bueno Creo que ya Esta artimaña Ya lo conocemos todos Entonces está muy bien Para ver si realmente Ese producto merece Más la pena En el 11 del 11 O no Porque a veces Como que hacemos Una cesta gigantesca Para intentar aprovechar Los descuentos Y a lo mejor Hay algunos Que no es necesario Que puedes posponerlo Y comprarlo Un poco más adelante Y la última Seguro que habéis oído Hablar de ella Hasta la saciedad Porque creo que han colaborado Con todos los youtubers Del mundo mundial No es mi caso Pero yo le tengo La aplicación Y me funciona muy bien Y os la quiero recomendar también Y es Letyshops Que es una aplicación Que te devuelve Un dinero por tus compras Es una aplicación De cashback Entonces Ellos colaboran Con AliExpress Y tú si haces tus compras Entrando en AliExpress A través de Letyshops O en el ordenador Con la extensión Instalada de Letyshops En el ordenador Aparte de todos los descuentos Cupones Y cosas que hagan En el 11 del 11 También te devuelven Un porcentaje Del precio final Que sea Que hayas pagado Así que creo que También está muy bien Tienes la versión móvil Por si haces las compras Como te he recomendado Desde la aplicación Que también te pueden aplicar Este cashback Y lo que digo La extensión Para el navegador web Que utilices Y ahora si esto sería todo Déjame abajo en comentarios Por favor Que cosas has comprado Y te han gustado mucho De AliExpress O cuáles están en tu wishlist Para este 11 del 11 Y así pues yo también Engruso la mía Que a mi bolsillo No le va a dar mucha gracia Pero a mí sí Si te ha gustado el vídeo Dale a like Para que yo lo sepa Y suscríbete al canal Para no perderte Los que vengan en el futuro Y no te olvides De seguirme en las redes sociales Si quieres verme más a menudo Y si no pues Nos vemos en el próximo vídeo Y te mando Muchísimos, muchísimos besos